bueno por ahí chilla un marranito no sé si lo logran escuchar no sé qué le pasará quizás es de los vecinos y por aquí anda el chumpón el lampón ya después de una lluvia bastante fuerte pues hasta las mascotas salieron a ver qué pasaba aquí que había unos chillidos y era cierto entonces ahí de los vecinos eran el cochinito justo justo a ana crepo le gusta ver este perrito oculto dice porque no tiene cola nació igual a la petunia que no tiene colita no como el señor chumpe de él sí él sí se maneja una una colita y por ahí les he hecho como un mini gallinero las gallinas pero no las gallinas no que los pollos porque fíjense que se los estaba comiendo el gavilán de estos pollitos eran como como 6 y sólo han quedado 4 y bueno le dije carlita que les llevamos a hacer un encierro con tela ahí les tapé para que no no le pegue el sol y le puse un plástico y aquí se defienden de la lluvia porque ocupan parte de la cocina ahí andan los pollitos que al estar ya más grandecitos pues lo puede sacar cuando ya calcule que ya no se los va a llevar el gavilán y aquí andan los hijos de titito titito es una gata es una gatita bastante cariñosa con sus niños vaya cuto no molestan la niña se parecen a ella los gatitos cuto gracias amigos por preferir los vídeos de aquí de iván y van en acción yo sé que a muchos de los que están viendo este vídeo los ven porque les gusta ver aquí el lugar donde uno vive y bastante me escriben ahí al facebook diciendo que vivo en un paraíso pues si la verdad pues aquí es bonito y bonito y todo pero también hay sus días difíciles también no todo es o sea quizás donde quiera quizás la vida no es fácil no todo el tiempo felicidad hay días difíciles amigos aquí está la otra criaturita aquí está la otra mishita la hija de titito vean cómo demuestra ahí sus habilidades de equilibrio y ahí viene mamá titito la titito que no es tu niña mira que quiere comida y el peluchito con lo que estaban preguntando del peluchito aquí está hoy se ha ausentado en los vídeos ya no ha salido y aventurando aventurando y en el río como la vez pasada que lo devonó la correntada bueno este vídeo lo grabado aquí en mi casa pues ya días que no salían los animalitos en las dos chumpipas no sé por qué en algunos lugares pues las chumpas son las ya que ya que no es como le dicen pero bien las como abrigo verdad algo así para el frío sirven para el frío bien bonito se ve así en vídeo cuando está mojado el suelo se ve bonito pero la verdad que andar caminando aquí cuando está mojado pues no es nada fácil todo el cantón es así que se llena de lodo por donde quiera en cambio en el verano pues se pone firme todo el suelo lo único que hay es mucho mucho polvo peluchito es el peluchito hijo de babi no sé si le da a ustedes algún parecimiento a babi sólo que el peluchito es un poco delgado no quiere engordar mucho no sé por qué y come bastante el mentado peluchito si no los lleva la creciente hoy 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 este día pues no hay no ha crecido mucho esta quebrada sólo fue una lluvia pasajera vean pues qué bonito se ve el potrero de las vacas sin maleza solamente puro puro zacate y vean que anda aquí sumergida en las aguas profundas no sé si la logran ver vamos a ver ven para acá animalita hay que sacar tus habilidades de aquí pero ahí estaba esa animalita escondida pero no quiere caminar a ver cuántos conocen los árboles de iguano este árbol es de iguano así le llaman por acá pues este árbol es buenísimo para la leña y dicen que es malo para los pollos porque dicen que bota una una gota una gota que está botando él aunque no esté lloviendo una gota como si es agua y se le cae a los pollitos o a las gallinas en la cabeza pues dicen que se les arruinan los ojos les hacen un daño pues un daño en la cara de esa gota de agua si les cae así que no es bueno que haya un árbol de esos cerca de su casa aquí está este pero como que las gallinas no vienen mucho por acá y este sólo se mantienen allá para el río hasta ahorita que veo que andan ahí que han salido a comer después de esa lluvia pasajera esa lluvia lomera dicen por ahí porque lo agarra desprevenido uno y se le mojan el lomo así dicen pues yo no sé y vean pues ese es el nuevo gallo regero bueno amigos gracias por haber visto este vídeo hasta el final titito se despide de ustedes también al firulais y nos vemos a la próxima en otro vídeo de firulais hasta la próxima vamos a ver